¿Cuándo está ahí hacia abajo? ¿Y qué es lo que tiene que hacerse? ¿Desviarlo? Desviarlo o a veces uno puede chocar. Pueden pasar su muelle o puede pasarle cualquier cosa, realmente es muy dejada la alcaldía. Conductores molestos ya que ponen en peligro a sus pasajeros, además de ocasionar daños a sus movilidades. Amortiguador, a veces se pueden reventar llantas, los árboles pueden picar y peligroso. Pues se tiene que arreglar esto. Los muelles, los amortiguadores. Los vecinos de esta calle se encuentran molestos que este problema persista. Lo pusieron esto y más lo pusieron, más bien ha durado. Y si no, tuviera si lo hayan hecho bien. ¿Ya han habido accidentes? Siempre hay en esta esquina. Pero producto del bache también. Producto del bache también, verdad. ¡Gracias! Gracias.